Fíjense que ayer se cumplió la última voluntad de nuestra tan linda Fernández. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, me supongo yo que en la bahía de Santa Lucía, en Acapulco. Pato Levi fue el encargado de este deseo de su mamá. Pato, ¿cómo estás? Te mando un cariñoso abrazo. Buenos días. Gustavo Adolfo, un gran abrazo para todos ustedes, para su audiencia. María, Joana, Ana María, todos ustedes los quiero mucho a Sal el Sol. Mi madre fue muy feliz en Sal el Sol. Y sí, aquí ando, como bien dices, Gustavo, en la bahía de Santa Lucía, en Acapulco. Me vine a tirar las cenizas de mi madre como ella lo hubiera querido. Y salió todo muy bonito, muy emotivo, todo está muy bien. ¿Quiénes estuvieron presentes, Pato? Ah, mira, pues me traje, me trajo mi mujer, mi chava, están mis dos hijos, está una de las mejores amigas de mi mami, también Lucerito, que con la que aprendió a fumar, no sé qué, pero aprendió a fumar a los 11 años mi mamá. ¿A los 11? Sí, así, bien chavitas. Y todos nos fuimos ayer, rentamos un barquito, nos fuimos ahí, pues, hacia mar abierto en un atardecer hermoso. Llevamos sus cenizas, llevamos unos caracolitos, llevamos flores, llevamos fruta, todo para regalarle al mar lo que mi mami significaba para ella el mar. Entonces, estuvo muy emotivo, estuvo muy, muy padre. Gracias por invitarme con ustedes. No, al contrario, Pato, muchas, muchas gracias, porque si alguien era querida, justamente es Talina Fernández. Y a eso voy, que quiero platicar contigo, ¿qué se siente saber que fue tan respetada, tan querida, tan admirada? No solamente por los que tuvimos la fortuna de compartir con ella un espacio y aprender de ella, sino el público. El público que la adoró desde el principio hasta el final. Joala, mi madre no podía estar más feliz en ningún lugar, más que hablando con su gente, con el público, con sus compañeros. Ella era donde más tranquila estaba. Mi madre nació para hacer lo que hizo, cincuenta y tantos años de su vida. Y ella fue muy feliz trabajando en lo que hacía. Y lo hacía muy bien. Y fíjate que en las redes que tenemos, lo único que he tenido son comentarios bonitos del público. De todas partes del mundo me escriben y me dicen, tu mami me dio unos consejos hermosos, tu mami me contó una historia increíble. Mi mamá dejó mucha huella, muchas huellas en muchas personas. Y entonces yo digo, dedicaré lo que me queda cuando tenga tiempo a seguir subiendo, a seguir haciendo programas. Ahorita estaba pensando, qué loco que ustedes tres estuvieron con nosotros en uno de los últimos programas en bla, bla, bla. Sí, fuimos ahí con ustedes a una estación de radio. Y además, pues muy agradable la plática con tu mami y contigo, Pato. Sí, estuvo increíble. Fue uno de nuestros últimos proyectos, bla, bla, bla. Y los tres fueron a apoyarnos. Y los tres querían mucho mi mami. Las entrevistas salieron increíbles. Y es lo que espero, es poder seguir haciendo eso con ustedes, con el público, que el público sigue escuchando las anécdotas, las historias de mi mami, que era incansable en eso. Siempre tenía algo que decir, siempre tenía alguna cosa linda que decir. Este, y pues espero llegar a la talla y la barra la dejó muy alta para todos, caray. ¡Altísima! ¡Altísima! La cultura, la inteligencia, la simpatía. No, 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 pero tú eres un muy buen discípulo de mi tan linda Fernández. Oye, Pato, perdón que pregunte así abiertamente, pero es algo que se tiene que preguntar. Seguramente habrá que leer un testamento de Talina Fernández. Ya lo hicieron, están preparados para hacerlo. ¿Qué hay en ese tenor? Mira, estamos preparados para hacerlo. Yo que viví con mi mami los últimos años, pegadito a ella, siempre le dije, porque ella quería que cuando ella muriera no hubiera broncas, no hubiera temas con el testamento, que no hubiera peleas entre hermanos y sobrinos y demás. Fíjate, Gustavo, que una semana antes de que muriera mi mamá le dije, ándale, faltó arreglar ciertos pedacitos del testamento para que todo mundo quedara con las cosas como deben de ser. Y una semana antes de que mi mami muriera, fuimos con nuestro notario, arreglamos el testamento, ya todo mundo tiene lo que le toca, no va a haber pelea en lo absoluto, todo mundo quedó cubierto. Y bueno, bendito sea Dios, no dejó problemas para nadie, no le dejó tareas y nada quedó inconcluso, todo lo dejó muy bien preparado. O sea, ¿ya se los dio en vida o van a esperar la lectura del testamento? Me parece horrible preguntar esto, pero... No, no te preocupes, no. Mira, preguntamos acerca de cómo era esto de las donaciones en vida, ¿no? Porque luego dicen que si donas en vida, te ahorras un dinero que normalmente no te ahorrarías. Y fuimos a preguntar acerca de esto y era un gran problema hacer la donación en vida. Entonces, lo dejó todo muy claro, tenemos que abrir la sucesión testamentaria, como le llaman. Me imagino que tenemos que estar todos los herederos, que únicamente somos mi hermano Coco, mis tres sobrinos, los hijos de Mariana, O sea, María, Paula y José Emilio. Y yo, para estar presentes con el notario y nada más que se adjudiquen las cosas que mi mami dejó para todos, ¿no? Ok.